Hola, descargan Descargando Ah bueno, descarga, vos firmá Deja a mi boludo El último de Rosalía Ah, muy bien Y las teclas bajan a la mano Y vuelvan acá que les hago una con la correa Sí, sí, sí ¡Eso va! ¿Ves acá? Yo hago siempre al revés O sea, a mí me molesta cuando ponen el saquito y después le echan agua Para mí es agua y saquito Porque si no, agujerías el saquito, se abre el té Claro No 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 ¿Qué sentís? No, estamos re contentos, re nerviosos, es un show corto, así que... Pero bien Bien, re bien Bien Bien, bien, me encanta este, me encanta esta. Publicidad. Ah, perdón, así, así. Eso, eso, toma, toma. Hagamos un momento de propaganda. Yo todavía no es pensativo. Muy bien, nos dejó. Estás perdida, mi amor, y cada vez que ya no vuelvas, sé que habré perdido el valor. No esperes más de mí, si ves con tus ojos de ayer, y en un segundo se te olvida que en mi vida no estás. Desaparece y aparece el amor. Gracias. Gracias. Gracias.